Añejo Bar Restaurant, el restaurante de moda en el corazón de Miami. Ven a disfrutar de los exquisitos platos del Chef Ricardo en Añejo Bar Restaurant. Con shows en vivo los jueves y sábados en la noche. Añejo Bar Restaurant te ofrece menús diarios, pero puedes escoger el plato de tu preferencia cualquier día de la semana. Regálate una cena espectacular con un show de lujo en Añejo Bar Restaurant. Y no olvides pedir tu daiquiri gratis, mencionando que viste este anuncio en Clave Guajira o en Cano Sport. Llama ya. ¡Gracias! ¡Gracias!